Hola, niños. Tengo que decirles algo muy importante. Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi, porque no está hecho para nosotros. Piña, pues. El día que se conocieron, ella lo invitó a su casa. Pasó lo que siempre pasa, cuando el cariño es sincero. Se bailaron un bolero, lo mejor vino después. Y tantos se apachurraron, que se casaron al mes. Y tantos se apachurraron, que se casaron al mes. ¡Aceptas a Machín! ¡Machín! ¡Aceptas a Westy! ¡Ya fui! Se compraron una casa, sin saber lo que pasaba. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos, Quecatón y Gonzalete. ¡Qué pena van bien bonito! Tres fantasmas. Quecatón y Gonzalete. Tres fantasmas. 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 ¡Listo! ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico el pastel de papa! ¡Ya está listo! Y ahora vas a verlo mejor, mira. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Inicio! ¡Pastel de papa! ¡Me pone oso! ¡Wendy! ¡Wendy, me has hecho! ¡Me has hecho mi... ¡Mi pastel de papa! ¡Conocantito con su quesito derretido en... ¡Ay! ¡Hoy día empaga pato, mamita! ¿Qué vas a querer? ¡Me paga un pato! ¡Vas a pagar pato! ¡Vas a pagar pato, burro, gallina! Boquita que come, te paga. ¡Te voy a demostrar mi amor! ¡Quédate quieta! ¡Te amo! ¡Te quiero! ¡Qué rico! ¿Sabes qué? Por un instante se me pasó que te quería. ¡Vente pa' acá, vente pa' acá! ¡Ya! ¿Y sabés qué? Te voy a decir una cosita. Si me preparas mi rechupete de verduras, simplemente te puedo decir... ¿Qué? ¡Bonita! ¡Machín! ¡Ahorita lo rechupete! ¡Puero, lo rechupete! ¡Puede un almacado! ¡Papí, papito! ¡Monstruo! ¡Papí! ¡Papito! ¿Me podías dibujar un monito esquizofrénico? ¡Este no me sale! ¡La, la, 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 la... ¡No! ¡Ay, pastel de papas! ¡Sale acá! ¡Qué rico! ¡Sale acá! ¡No! ¡No! ¡Sale acá! ¡O te he hecho ceviche en el pañal! ¿Qué cosa? ¡Sale! ¡Ya, mi compadre! ¡Un pedacito nomás! ¡No! ¡No! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Este pastel me lo ha preparado mi esposa a mí porque yo soy su marido! ¡Y por último, soy tu papá y digo que no comes pastel! ¡Fuera, acá! ¡Ya! ¡Ari! ¡Ajo! ¡Garda! ¡Bordo! ¿Qué me ha dicho? ¡Bordo! ¿Aquí me ha dicho? ¡Guatón! ¿Qué? ¡Plácito! ¡Viejo guatón! ¿Qué? ¿Aquí? ¡A su casa! ¡A su casa! ¿Qué es su casa? ¡A su cuarto! ¡A su cuarto! Haces hablar estupideces a mí. ¡Ari! ¡Ajo! Y decirme gordo a mí. ¡Bien comido, no gordo! ¡Wendy! ¡Vente para acá! ¡Qué picosa, Gachín! ¿Qué haces con eso en la mano, mamita? ¿Qué haces? ¡Escúchame una cosa! ¡Mírame bien! ¿Qué parte de mi cuerpo se me sale? ¡Machín! ¡Estamos en horario familiar! ¿Qué estás hablando? ¡Mírame bien! Pregunto. ¿Estoy gordo? Sí. ¡Son tonterías lo que quieren hacer ponerme mal a mí! ¡Mentira! ¡A comer! Desde el exuberante mundo de las curvas y las siliconas, llega Keca, tu muñequita inflable. ¡Winrey! ¡Juguetes van a divertir! ¡Hola, Chusco! ¡Ah, su madre! Este es el más feo que el monstruo de Nintendo, por mi madre. Chusco, abre la boca, abre la boca. ¡Por feo, por feo! ¡Ven, Wendy! ¡Ven, corre! ¡Ven, que pase! ¡Corre! ¡Ven acá, Cupen! ¡Síguela, por favor! ¡Síguete, Wendy! Esto para la noche, ¿ya? Esto para la noche. ¡Wendy, quiero contarte algo muy importante! ¿Qué pasa? No sabes, Wendy. No sabes. Algo muy importante. Ya, ya, ya. Después me cuentas, porque ¿sabes qué cosa? ¿Qué? Ahorita me tengo que ir a hacer mi rechupete. Dame mi ají. ¡Ay! Mira, justamente del rechupete te quería hablar. Wendy, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿no es cierto? Me dijo que me quiere mucho. Y el otro que está allá también me dijo que me quiere mucho. ¡Qué lindo! Y ella no me quiere por la comida, ¿no? Me quiere porque es mi mejor amiga. Sí, 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 claro, claro. Pero, uy, da la casualidad que hoy día te estoy queriendo solamente por la comida, ¿ah? Sí. No, no, pero no pongas esa cara de guafloura. No, 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 no. Otros días también te he querido por otras cosas. Bastante te he querido también. ¿Cómo cuándo? ¿Cómo cuándo? Yo te voy a decir ahorita. Ya. Dios mío, súplame. Como este, por ejemplo. ¡Ya sé! ¡Col! Ese día que te remangué los pellejos para que salgas con Beto Danelli. Sí, por ejemplo ese, sí. Ese día que te hice masaje en tus bollas para que salgas con Beto Danelli. También. ¡Ah, sí, también te quiero por esa cosa! ¡Ah, sí, también te quiero por esas cosas! Pero ahora te estoy queriendo por la comida, preciosa, linda. Y por eso no sabes lo que he hecho por ti. Me vas a amar hasta el infinito. ¿Qué cosa? Te inscribí en el concurso nacional de recetas. ¿Ay, me inscribiste en el concurso nacional de recetas? ¡Ah! Lo voy a contar a Machín. Sí, sí, sí. Cuéntale a Machín que nos inscribimos las dos. ¿Las dos en el concurso nacional de recetas? Keca, te recuerdo que tú no sabes ni partir un huevo. No, si se partió, se parte con el cuchillo, sonzonaza. No, me lo ve, me lo ve, está bien. Quiero ir al concurso nacional de recetas, pues. Keca, 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 Keca no llores, Keca está bien. Vamos, vamos después, todos somos amigas, ¿no es cierto? Sí, 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 pero eso me lo ha pasado después, ya. Eso me lo ha pasado después. Ya, ya, ya. Pero, Keca, ¿tú crees que ganemos? Pero, por supuesto, Wendy, déjame decirte que tu comida es extraordinaria. Es una delicia. ¿Cómo olvidar ese día que cocinaste unas ubres apanadas de padre y señor mío? Y esas criadullas sudadas, ¡qué una delicia! Por supuesto que nos va a encantar. Sí, 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 sí. Ay, si no, míralo al cerdo de tu marido, cómo se empuja a los pasteles. ¿Qué cerdo, qué cerdo y qué cerdo? Cerdo, hijito, prensa un Buda de la Victoria, papacito lindo. ¿Y tú qué pareces, tú qué pareces? Es que te has hecho una vaca, hijito. ¿Qué vaca, qué vaca? Una vaca. Sácame la mano, sácame la mano, sácame la mano. ¿Sí o no, Wendy? Sí, está bien chancho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Chancho? Ya no quiero comer. Ya me preocupé. Ya me preocupé. Machín. ¿Pero cómo estás, hombre? Caramba, ¿cómo estás? Hace 15 minutos estaba muy bien, pero ahora ya no. Corita, Corita. ¿Qué pasa? Corita, una cosita. ¿Qué pasa? Tú eres un hombre sincero que siempre dice la verdad. Dime una cosa, mírame bien. ¿Sí? Dime una cosa, mírame bien, Julio. Ajá. Dime una cosa, mírame bien. ¿Cómo me ves? No sé, a ver, a ver, arrímate un poquito y darte una vueltecita para observarte. Ajá. Mira, este, la verdad, este... ¿Qué pasa? ¿Quieres que sea? Mira, voy a ser bien sincero contigo, ¿eh? Seme sincero, seme sincero. Este, la verdad que... Este, has subido un poquito de peso, ¿no? Estás bien, ofretudo. ¿Ofretudo? ¿Ofretudo? Sí, está bien. Pero no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, y también estás recontra calvo, ¿eh? Mírate el calvario, hombre, hijo, que no tiene ni un pelo, ni un... no tiene nada. ¿Qué pasa? No me engañes, oye, no tiene nada, no tiene nada, pero... ¿sabe qué? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, sino... Mira, mírame bien, mírame bien. Dios mío, pero ¿qué tal esas zanjonazos tienes en los ojos? Mírate las arrugas que tienes, hombre. Pero no te preocupes, está demacrado, pero no te preocupes. ¿No? No, 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 porque esas son cosas de la edad. No hay ningún problema. Gordo, viejo y calvo. ¿La edad? Escúchame, pues. No, no me estás explicando bien. Mira, mira, tiene que ser ni la harina así. Ya. ¡Ay, cómo, se va a ser la harina! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Tú no puedes estar acá. Oye, pichón de bruja, no puedes estar acá. Date cuenta que Wendy, la maestra de la cocina, está preparada un rechupete de verdura. ¡Exceler! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡A dónde vas! ¡Oye, un rechupete! ¡Un rechupete, qué maravilloso! ¿Qué parecido estamos haciendo el rechupete porque, ¿sabe qué? Vamos a ir al concurso nacional de recetas con el rechupete. Ah, y seguramente lo ganan porque tu rechupete es realmente una cosa deliciosa. Sí, su bañita crocante y su bañita rebozada con su esparraguita, su meterraga caliente. Porque ese rechupete está de rechupete. ¡Qué rico te quedó! ¡Dios mío, pero sí es una obra de arte en su punto! ¡Reparte, reparte! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos de perdón! ¡Devente, Wendy! ¿Qué estás haciendo con el rechupete? ¿No te das cuenta que este rechupete es nuestro pasaje al triunfo? ¡Dejad que el pequeño rechupete viva! El concurso está por comenzar y necesitamos ese rechupete. Pero, Queca, Queca, yo hice una promesa. Le prometí a la familia que hoy comeríamos rechupete. Yo hice una promesa. Y no puedo dejar de cumplir mi promesa. Porque una mujer que no cumple su promesa, ¡ay! Le caerá la deshonra en la cabeza y le dolerá mucho y se echará a Irudoí. ¡Cállate! ¡Oh, chica, anda! ¡A la fomela! ¡Padre! ¡Padre! ¡Mi madre se ha llevado el rechupete! ¡Nuestro rechupete de verdú! ¡Mi rechupete! ¿Ese que tiene su macita crocantita? ¡Sí! ¿Ese que tiene verduritas tiernas? ¡Correcto! ¿Ese que tiene relleno de queso? ¡Sí! ¡Mejor! ¿Qué? Dije que mejor... ¿Cómo que mejor? No entiendo qué cosa está diciendo. ¿Y ahora qué comemos? Sí, sí, qué problema. Ya sé. Yo propongo que nos vayamos a un restaurancito español a comer una paella con su arrocito bien graneado y su langostino yungo así grandando. Sí, 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 un cevichito limpiando. ¡Eso mismo! Y un lombo saltado con su... con su papá la huancaína y su crema... Y después te podemos pedirnos una tortita de chocolate con su crema shanghi. Sí, sí, y su voz chorreando. ¿Sabes qué, Monchi? Nos vamos inmediatamente. ¡Vamos! Papi, ¿tú no vas? ¡No, no! Yo no voy. Yo me quedo en casa. Tengo que cuidar la casa porque soy el hombre de la casa de acá. Últimamente han habido muchos robos y me tengo que quedar. Acabó. Como quieras. ¡Vamos, Monchi, que hace hambre! ¿Sí, que hambre? Sí, vaya nomás que hace hambre. ¡Ja, ja, ja! ¡Cámon! ¿Dieta de las grasas? ¿Dieta del arroz? ¿Dieta de la lagartija? ¡El Viruta está haciendo dieta! Me voy a divertir mucho. ¿Dieta de lagarto? ¡Ja, ja, ja! Chuchera, Viruta, Subacueloca, ¿qué cosa estás haciendo? Una pequeña manicure. ¡Mamita! ¡Qué loca es la vida! El mundo es un pañuelo. ¡Sí, la vida es loca! Justamente hablando de manicure, ¿sabes qué cosa me ha provocado? ¿Qué cosa? Esas cositas tipo cancha, popcorn, que le llaman bien ricas, calientitas, que venden en los cines, todo saladito, con su manto de calorías chorreantes, eso me ha provocado. Acá están, Viruta, mira qué ricas que están. Calientitas, calientitas, qué ricas, qué ricas, calientitas. Pero menos las ves, tócalas un ratito, un ratito, tócalas para ti solito, Viruta. Chuchera, ¿sabes qué cosa? Yo me tengo que comer dos, que tres nada más, no puedo más. ¿Por qué? Porque tengo que hacer dieta, tengo que cuidarme por esto de los comerciales que yo hago, ¿no? Pero tú come nomás, come, come todas las que quieras. Porque estas cosas pues de las dietas, estas cosas banales, no te importan. No, para nada. ¿Qué tal están? Mmm, deliciosas. ¿Ricas? Come nomás. Chuchera, Viruta, ¿sabes qué cosa? Qué suerte tienes de ser así. ¿Así? Tan simplonazo, pero con tanta personalidad, Viruta. Yo realmente te envidio por eso, o sea, realmente te envidio, Viruta. Chuchera, yo no me había puesto a pensar en este detallazo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo rico que es vivir dentro de tu pellejo. O sea, que nada te importa, nada. O sea, te han salido unos rollitos por ahí en el codo y no te importa. O sea, acá en tu frente parece un pentagrama. Mira, ve. Y no te interesa. Se te está destejiendo acá toda la testa y no te importa, Viruta. Qué bacán. Chuchera, siga así. Mira, no cambies nunca, Viruta. Mira, qué preocupes. Te dejo esas canchitas para que sigas ejerciendo esa personalidad extraordinaria que te caracteriza. Chau, Viruta. Y ya, 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 ya. Ha ha ha. Ha ha ha. ¡Gracias! 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 ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Ven rico! ¡Ven rico! ¡El rechucate! ¡Oé, oé, oé! ¡Ven rico! ¡El rechucate! ¡Ete! ¡La fregaste! ¡La fregaste! Así no era la canción. Pero bueno, no me quiero molestar hoy día porque estoy muy feliz. ¡Mira mis flores! ¡Mira mi premio! ¡Mira la medalla! ¡Es que ganamos el concurso nacional de Recetas Perú! ¡Ya muy feliz! ¡Ganamos el concurso! ¿Viste? ¡Sí! ¡Ay, qué molestante! ¡Qué tan bonito! ¿Me puedes agarrar un ratito? ¡Sí! Con el permiso de todos ustedes, me voy a lavar mi ropa. ¿Qué? ¡Wendy! ¡Detente, por favor! ¡Detente un momento, Wendy! ¡Wendy! ¿Cómo vas a introducir tus dulces manos ganadoras en agua con la basa? ¡Date cuenta que acabas de ganar un concurso nacional! ¡Maldita sea! ¡Eres una ganadora! ¡Eres una triunfadora! ¡Sí! ¡Tenemos que aprovechar este momento tan importante en nuestras vidas! ¡Sí! ¡Ese es el tiempo perfecto! ¡Y el tiempo se te pasa volando! ¡Ah! ¡Tenemos que aprovecharlo! ¡Hasta cumplo 31! ¡Después 35! ¡Después 39! ¡Pues 45! ¡Y nos vamos a la... ¡Al hoyo! ¿Entiendes? ¡Hay que aprovecharlo! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué... No sé? ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! ¿De qué? De alta cocina, estúpida. ¡De alta cocina! ¡Un libro de alta cocina! ¡Un libro de recetas de Wendy y Keka! ¡No! ¡El libro de recetas de Wendy y Keka no! ¡De Keka y Wendy! ¡De Wendy y Keka! ¡De Keka y Wendy! ¡De Wendy y Keka! ¡De Keka y Wendy! ¡De Wendy y Keka! ¡De Keka y Wendy! ¡De Keka y Wendy! ¿Sabes qué cosa oyes? ¡Qué cosa oyes! ¡Qué contra nana! ¡Qué pasa! ¡Sapalanca! ¡Qué pasa! ¡Ese libro lo tengo que poner con mi nombre! ¿Por qué acaso tú vas a hacer la receta? ¡No! ¡La receta la voy a hacer yo, así que tiene que ser Wendy y Keka! ¡Escúchame bien, zamba ojona! ¡Escúchame bien! ¡Tu nombre no puede estar en ese libro! ¡Porque tienes un nombre horrible, mamasita! ¡Así es! Yo no tengo la culpa de que don Enrique te haya castigado con ese nombre. ¡Ah! Ahí está, ¿no? Ahí está. En Chincha. Se fue corriendo. Se fue corriendo a Chincha porque la castigó a la hija. ¡Ah! ¡Papá malo! ¡Eso es! ¡Muy malo! ¿Entiendes? Tu nombre es horrible. Es Wendy. Wendy. Tu nombre sirve para cosas baratijas, cosas mediocronas. Por ejemplo, Sayonaras Wendy. Suena bien. Por ejemplo, Chifa Wendy. Suena bien. Repuestos Wendy, taller de mecánica Wendy, heladería chifa y fotocopiadora Wendy. ¿Entiendes? No, para otra cosa. Este es un libro serio, chola. ¡Ya! ¡Claro! Entendí que quita. ¡Ay! Entonces vamos a escribir el libro. ¡Vamos a escribir! ¡Ven, chanchito! ¡Ven! ¡Ven, chanchito! ¡Ven! ¡Ven, chanchito! ¡Ven! 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 Díctame. ¡Apunta Wendy! ¡Vamos a hacer delicia de mariscos! ¡Ay! ¡Delicia de mariscos! Ya. Entonces, tiene que decirme que vamos a hacer un chicharrón de pulpo de calamares y conchitas. ¡Vamos a preparar un chicharrón de pulpo, calamares y conchitas! ¡Conchitas! ¡Ven! ¡Ven! Y además, una primera primera es que tenemos que preparar una ensalada. ¡Díctame, díctame! ¡Para esto tenemos que preparar una ensalada! ¡Wendy! 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 ¿Van a hacer... ¡Delicia! ¿De mariscos? ¡Ay, sí, machi! ¡Vamos a hacer delicia de mariscos! ¿Te acuerdas que te le hice el otro día? ¡Que son unos chicharrones crocantes! ¡De pulpo, de calamar y de conchitas! ¡Me quedas en una ensalada deliciosa! ¡De palta! ¡De palta con cebolla! ¡Con lechuga y tomate! ¡Y una niñeca y un asco a todo! ¡Aaah! ¡Qué chico! ¿Y sabes qué más? Después vamos a hacer el omito enrollado. ¡El omito enrollado! Y después podemos hacer la torta de Durazno... ¡Aaah! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Todo eso vamos a preparar! Y después nos lo empujamos, mamasita. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué cosita? Dios me ha dado un cuerpo muy lindo. ¡Ah, sí, sí! ¡Mira! ¡Mira qué lindo cuerpo! ¡Tengo un cachancito puente de esta cinturita! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha beneficiado con un metabolismo maravilloso! ¡Sí! Yo, por ejemplo, no podría nunca hacer dietas. Esa dieta del choclo con la palta que baje 17 kilos hace un par de años, no lo haría nunca, nunca. ¿Tú harías dieta? ¡No, yo no voy a hacer nunca la dieta de la sopa ni la dieta de la grasita! ¡No lo voy a hacer! ¡Claro que sí! ¡Cachín! ¡Cachín! ¿Tú harías una dieta alguna vez en tu vida? ¿Dieta? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo voy a hacer dieta, por favor! ¡Tremendo hombre que soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Dieta voy a hacer! ¡Imagínate! ¡Qué cosa! ¡Ustedes no saben qué cosa! ¿Qué? El otro día estaba viendo un talk show que se llamaba Soy gordo, mi ropa no me entra, me quiero morir, qué horrible mi vida. ¿Sí? ¿Y sabe qué cosa? ¿Sabes qué hacía ese hombre para hacer su dieta? ¿Qué? Todo el día para no comer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dorfea todo el día para comer! ¡Qué buena idea! Si me duermo, no como. Y si no como, no engordo. Entonces, me duermo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Me acaba de entrar un pequeño... ¡Qué fenomenal mi hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un pequeño sueño! Así que me voy a hacer una siestita, ya regreso. Pero, mamá, ¿sí? ¿No vas a comer? Comer, sí, sí. Pero más tarde, más tarde. Ustedes, ahí nomás, ahí nomás. Tómate el día libre, mamita. Y yo me sirvo después. ¡Ay! ¿Me dijo que él se sirve solo después? ¡Uy! ¡Mi esposa está madurando! ¡Ja, ja, ja! ¡No creo! ¡Está tostado, está tostado! ¡Sí, sí! ¡Vamos a escribir! ¡Vamos a escribir! ¡Ven, chanchito! ¡Ven para acá! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué cosa viene? ¡Ya! Entonces nos quedamos en que teníamos que hacer una ensalada. Esas ensaladas tienen que tener palta, lechuga, tomates. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ya te lo digo! ¡Palta, lechuga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Par de morsas! ¡No, par de cetáceos! ¡No! Por favor, no hablen más de comida que se me arrugan los esfínteres. ¡No, no, Tony! ¿Y sabe qué pasó? Que ganamos el concurso nacional de recetas y ahora estamos escribiendo un libro de recetas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué extraordinario! ¡Danzas zúlcaras! ¡Danzas zúlcaras! O sea, señitos, ellas creen, ellas creen en su cabeza de una neurona que han ganado el concurso nacional de recetas. ¡Ellas creen! Escúchame bien, jirafa enana, ¡no creemos! ¡Ganamos el concurso nacional de recetas! ¿Ah? Pero por qué travesti. Si tú no sabes ni cortar mantequilla. ¿Qué cosa has dicho? Para tu información, en mi colegio Villa María here should you are colors true. ¿Ya? En mi clase de kitchenette, la Miss Mary, si nos enseñó, to cut the butter, ok? Anthony, get a waffle. I can let me fuck you. All right. O sea, que lo que ustedes quieren es escribir un libraco de recetinas. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué es esto? ¡Un guaylas! ¡Suélteme el guaylas! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué falta de visión! ¡Qué falta de visión, Torrejas! ¡En lugar de escribir un libraco de recetinas! ¡Sí! ¡Mejor porque no hacen un programino de televisione! ¡Qué, muñeca! ¡Eso, vente! ¡Qué, muñeca! ¡Un programa propio para los dos! ¡Soy! ¡Sí, de cocina! 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 ¡Sí! ¡Sí! Queco, 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 yo no voy a estar. ¿Por qué dices eso? Porque se llama Aquequeco y no Aquewendy. Escúchame bien, oye. Ya te he dicho que tu maldito nombre no pega con un libro, menos va a pegar con un programa. Reacciona. Wendy, Wendy. ¿A quién se lo que yo no tengo la culpa? Ahora, si quieres hacer tu programa con Aquewendy, hazlo tú sola, que yo me voy. ¡No! ¡Detente, queco, por favor, no te vayas! Queco, perdóname. Está bien bonito ese nombre que has escogido. Necesito que está bien, niñito que está bienito. ¡Ah, quequeca, me gusta! A ver, más. ¡Ay, quequeca, me encanta! ¡Ay, quequeca! ¡Eco! ¡Ay, me encantaría contarle a Machín! Pero debe estar durmiendo. ¡Hejo! ¡stein! ¡oye! ¡Ay, me encantaría! ¡ well! ¡Zague! Tres fantasmas Programa Akekeka Toma uno Acción ¡Hola, lindos! ¿Cómo están? Nosotros felices de ingresar a sus hogares, así es Tenemos riquísimas recetas para el agrado de chicos y grandes ¡Ay, así es! Y hoy día, como pueden ustedes ver, Kekeka luce estupenda ¡Kekeka, choche! ¡Luces estupenda! ¡Saleo! Ella está vistiendo hoy día un vestido verde maravilloso Además, lleva una escalina de plumas rosadillas Y tiene unos zapatines negros extraordinarios ¡Ay, Kekeka! ¡Luces bien! ¡Me siento bien! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Ay, chicas, chicas, chicas! ¡No, no, no! Pluma rosada, zapatito negro Este no es un programa de moda ¡No! Este es un programa de cocina Hay que hablar de cocina ¡Ay, hablar de cocina! ¿Listos? Ya ¡Acción! ¡Ah! Este es un programa de cocina Y por tal, hablaremos de cocina ¿Saben ustedes que Don Pedrito se pasa el programa Bailando en vez de cocinando? ¡Uh! ¡Qué buen día! ¿Y sabe qué más? Teresa Campo No vive en el campo ¡Qué noche! ¡Corten! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Ay, chicas! De verdad Este no es un programa de chismes Esto es en otro horario Acá hemos venido a preparar un plato Y un plato Quiero ver prepararse Por acá A preparar su plato ¿Listos? ¡Acción! Bueno Como este es un programa de cocina Así bien aburrido Lo haremos de cocina Para ello le presentaremos a mi asistenta Cuyo nombre preferimos guardar en reserva Para evitar suicidios colectivos ¡Hola! Ahora me toca mi parte Yo te voy a contar Todo lo que Kecha me dijo que hiciera Porque yo no haría nada Si no fuera por ella Porque ella me enseña Todo lo que yo sé en mi vida Basta, basta Vamos a hacer Como ella me dijo Pollo al orégano Y ella dijo Que se necesita un pollo Ese pollo Como ella me dijo Lo voy a poner en la cacerola También me dijo Que llevo orégano Que le echara un poco de orégano Al pollo Pero me dijo también Que ese orégano Mejor tosarlo Y también me dijo Que mejor es la tapa de la olla Y ese es un buen consejo Que ella me dijo ¿Y ahora qué pasa? Ay, mamitas Ella me dijo Ella me dijo Que me dijo Ese es un podrio Son un par de pudines Yo creo que es necesario Un cambio de conductor Así es Es fácil En este momento Lo voy a solicitar Se necesita con carácter De urgencia Una conductora Si tú estás en tu casa Y quieres tener Un programa Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Canelana Ven acá ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Ven acá Sígame, sígame ¿Qué me atacas? Soy maldita ¿Qué me estás atacando? Mira lo que te hago Así Te hago ¿Qué te pasa? Achará 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 Todo lo que tengas Todo lo que tengas Todo lo que tengas Todo lo que tengas Maldita ¿Qué te metes? ¿Qué te estás metiendo? Basta ya Entiende de una vez que estés Mil programas Por lo tanto yo soy la conductora Y de acá nadie me va a sacar ¿Entiendes? Lo que pasa es que es obvio Yo soy una reina ¿No es cierto? Y las reinas no saben cocinar ¿Acaso no te acuerdas Cuando estábamos en Carmín? ¿Ah? ¿Que no podía ni freír un huevo? ¿Cómo se te ocurre Que voy a hacer un programa? Pero yo sí quiero hacer el programa Así es que Voy a instruirme un poco En estos asuntos de la cocina Tienen que darme tiempo Está bien Te doy una oportunidad Ay, gracias Uy, ¿cómo será? Un programa de cocina Un programa Y así amiguitas Con la cocina rica y sabrosona Amigas Mientras que voy Dejando de picar un ratito Voy a prender mi candelita Para poder Para ir calentando mi aceitito ¿Ya amiguitas? Así es Bueno amiguitas Ahí va calentando mi aceitito Bueno amiguitas Ahora mientras que mi aceite Va calentando Y termino de picar mi cocina Nosotros nos vamos a un Cusí, cusá Ya estamos acá Me insisto en un cambio De conductora Ay, sí Pero ¿quién, pues? Ay, si le decimos a mi papi A tu papi no le digas nada Porque anda de un humor horrible ¿Pero por qué? ¿Quieres que te cuente? Ay, claro Aguas, aguas, aguas Te cuento ¿Sabes qué cosa? Tu papá siempre fue medio rarongo ¿No es cierto? Pero ahora está Locazo Ya quemó, ya Ya quemó, ya monchi Porque sabe qué cosa En las noches Mientras está durmiendo Le escucho que hace Un dos Un dos Un dos Ay, sí Y después sabe qué cosa No come nada Ay ¿Y sabe qué más? No Se han robado las cremas De tu tía Queca Yo creo que se me está Volteando el mariachi, ¿ah? Ay, come saladina Esto es lo que yo soñaba Buenos días, familia Hola, machín Hola, papi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me siento renovado ¿Qué tal? ¿Cómo me ven? A ver Te ves igualito que siempre, machín ¿Ah, sí? ¿Te ves? Ay, está soñado, machín ¿Sabes qué? Nunca te he visto tan normal Como te he visto hoy día Estás igualito que ayer ¿No es cierto, monchín? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Qué, qué, 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 qué Bárbaro Que es normal ¿Qué tal? ¿Qué ves? Muy bien, muy bien Eso es lo que yo quería escuchar Vengo renovando Renovando Imagínate que me han dado unos masajes Que son sensacionales Porque, imagínate que me ha... Corita, 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 ven acá ¿Ah? ¿Se puede saber de qué te estás riendo? ¿Ah? ¿Yo? No, tú, no Yo ¿Yo? No, no, no Si no me estás riendo Lo que pasa es que me están dando arcadas ¿Sí? Ah, arcadas ¿Te están dando? Ahora me vas a decir ¿De qué te estás riendo? Habla ¿Ah? ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que... Ah, ya Cuando estaba en el masaje La hembrita que me está... Ajá No, no, no La... Ajá La señora vieja carcamana Una que tiene como 120 años Pero le da unos masajes Pero... Este, buenazo Este, me contó un chiste ¿Ah, sí? Sí Ah, qué lindo, qué lindo Te contó un chiste Que me acabo de acorde Le contó un chiste A ver, cuéntame el chiste ahorita ¿Ah? Cuéntame el chiste El chiste ¿De qué era el chiste? ¿El chiste? ¿El chiste? ¿El chiste? El chiste Cuéntame o te reviento Cuéntas a uno Ah, no, no, no El chiste, el chiste Era, era, era de un calvito ¿Qué? ¡Ah! No, no, no No, era Era de Pablito, perdón ¿Pablito? Sí ¿Ah, Pablito? Sí, ah ¿Pablito qué? ¿Qué? ¿Cómo era el chiste? Cuéntame ¿Cómo era? ¿Ah? ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, te reviento! ¡Habla! No sé cómo era el chiste Pero te juro que era Era de Pablito Con chistes, ¿no? No sé cómo era el chiste La cual con el ají va Señora, don Pedrito no quiere que estén acá Por favor, retírese ¡Fuera, presumienta! ¡Fuera de acá! ¡Señorita! Así que don Pedrito no quiere que esté acá en el set Yo también quiero cosir ¡Ah, ya estás! Ahí te quería ver ¿Qué te...? Ahí, ahí, ahí Ahí te quería ver Ahí te quería ver ¿Cómo que...? ¿Quiere que me vaya? ¿Qué te pasa? Yo soy... ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡La niña Rocoto! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Vas a reír? ¿Señorón te me pones? Suave, suave, suave Vamos a conversar A ver, a ver, cuéntame, dime No, 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 suave No, no, suave, no más, suave Quiero que sepa, don Pedrito Que yo soy Queca La ganadora del concurso nacional de recetas ¿Tú eres la ganadora del concurso nacional de recetas? ¡Sí! Amiguitas ¿Sabes quién se encuentra acá en el set? La ganadora del concurso nacional de recetas ¡Queca! ¡Ay, don Pedrito! ¡Gracias! ¡Basta, basta! No quiero que me ha aplaudado más ¡Basta! Quequitas nos va a preparar una receta ideal, riquísima Que se llama rechupete de verduras ¡Eso que sí! ¡Rechupete de verduras, sí! ¡Eso se merece un mailecito, Queca! ¡Ah, que sí! ¡Por supuesto! Cocina con Don Pedrito y ponle sazón Cocina con Don Pedrito, con gusto y diversión Cayendo ricas recetas sin burlar de gastar Bueno, Quequita, te dejo en tu cocina ¡Es tuya! Amigas, aquí se la dejo a Quequita Ya, yo me voy a un cusicuzá y a regreso ahorita ¡Un cusicuzá! ¡Un cusicuzá! ¡Ah, que lindas las recetas que vamos a preparar ahora, amigas! ¡Eso! ¡El rechupete de verduras! ¡Qué rico va a estar para ustedes! Ya, vamos a preparar, ¿no? Ya, este, a ver, un rechupete de verduras ¡Ay, la harina se le echa! Ya, y se le pone el pedazo de esto Ahí vamos a ponerlo Ya, acá también tenemos un poco de agua que se le van echando Y ya, pues se mete verduras también, pues si quieres le metes ¡También mostro cosas! ¡Un pedazo de papas! ¡Bastaante sal! ¡Bastaante sal! ¡Le van metiendo ya! ¡Ay, así lo hace! 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 ¡Ay, qué rico se ve este rechupete de verduras! ¡Ay, qué rico se ve este rechupete de verduras lo vamos a meter al horno a microbio hondas! ¡Ya, que lo metemos acá! ¡Vamos a meterlo así, este, unos 58 minutos ya! ¡Uy, qué rico va a quedar! ¡Así es, amiguitas! ¡A que regresamos a la cocinita de queca! ¡Uy, ya estará listo! ¡No es cierto! ¡Nos quiero que nos quede este rechupete de verduras! ¡Ay, qué rico se ve este rechupete de verduras! ¡Ay, cuán rico se ve el rechupetote! ¡Ay, qué cariño! ¡Está listo, está listo, está listo! ¡Ay, sí, no, Pedrito! ¿Quieres probar una poca? ¡Qué bueno está esto! ¡Ay, sí! ¡No, mejor llévatelo a su carita para que te lo comas con tu familia! ¡Ay, qué agradecido! ¡Sí, sí, sí, se lleva lo que está hermoso! ¡Se ve bien, se ve bien! ¡Se ve bien! Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde cebo tres fantasmas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Qué chile! ¡Super paja! ¡Super destroyer! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Radical! ¡Qué tanto vas! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, gentita! ¡Venga! 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 ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Venga! ¡No, no! ¡Estamos bien! ¡Está hace calor! ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡Pero qué miedo! ¡Suscríbete a mi rato! ¡Ella catada! ¡Pucha, qué sota comerciales! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Hey, gente! ¡Vamos a un concierto! ¿Qué tal? ¿No quieren? ¡Voy a tocar los platos frenéticos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uy! No, lo que yo, este... No puedo porque, este... ¡Ah! Me tengo que ir a confesar a Magali y eso me voy a demorar como seis meses seguidos, así que... ¡Me voy! ¡Ya! ¡Wendy! ¡Vamos! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Monchi! ¡Ah! ¡Eh, gentito! ¡Oigan! ¡Pucha, qué sota! ¡Ni siquiera tienen las entradas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, 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 uh, uh, uh! ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Hola! ¿Cómo estás, Carcamán? ¡Qué gusto! ¡Qué bien! ¿Qué dices? ¿Qué tal, Capitán Pezuña? ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Veo que te has estado arreglando la fachada! ¡Ya ganaste! ¡Y el techo también le pusiste su calamina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La chivolá, brother! ¡La chivolá! ¡Ja, ja, ja! ¡Travesuras del corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chochera, pero ¿sabes qué? Para verte mejor, para verte más joven... ¿Más joven? ¡Claro, más joven! ¿Que me puedo ver más joven? ¡Claro! ¿Sabes cómo? Mira, yo te voy a decir. Agáchate un poquito. Eso es, Miruta. Tienes que hacerte una lipoescultura. Tipo Beto Ortiz. ¿Sabes cómo es eso? ¿Qué es eso? Te ponen una aspiradora acá en el rollo y comienzan a succionar hasta dejarte seco como paté de campamento. ¿Verdad? Después de eso, te vas donde morías. Él agarra un bisturí y tu nariz te la rebana. A los costados se te la deja así como tajada. Como Carla Barzotti. Así. Y después de eso, te agarran los cachetes, los tiran hacia atrás y quedas estiradazo como Jimmy Santi, Miruta. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo Jimmy Santi? Sí, se come una loseta. Así. ¡Ah! ¿Todo eso tengo que hacer? ¡Claro, Juan! Si quieres verte más joven, chachira. Te dejo con esa misión. ¿Llego como Jimmy Santi? Tengo que hacerme lipoescultura. Le rebanarme la nariz. ¡Qué dolor! Y estirarme la cara. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya lo pensé bien. ¡No voy a cambiar! ¡Al diablo que la dieta se acabó! Quiero ser viejo gordo panzón y comer rico. Se acabó. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi rechupete de verdura? ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Quiero comer! ¡Wendy! Acá está el rechupete de chusco. Acá está mi rechupete. Trae acá la droga. ¡No, no, no! ¡Ese rechupete es mío! ¡Ese es mi rechupete chusco! ¡No lo comas! ¡Cállate! Además, creo que no está muy bueno porque tenía una. No lo he mezclado bien. Se está comiendo rechupete. ¡Dios mío! Parece que le gusta mi rechupete. Acabo de encontrar mi vocación. ¿Se da cuenta, Perú? Quiero ser una ama de casa, así, cocinar, y estar llena de ajos, y apestar a cebolla, y barrer todo el día, y vivir en cuatro cochinas y grasosas paredes, y... Yo he dicho todo eso... ¡Terapia! ¿Qué pasó? ¡Mamá! El día que se conocieron, ella lo invitó a su casa, pasó lo que siempre pasa, cuando el cariño es sincero, se bailaron un bolero, lo mejor vino después, y tantos se apachurraron que se casaron al mes, y tantos se apachurraron que se casaron al mes. ¡Aceptas a Machín! ¡Machín! ¡Aceptas a Westy! ¡Ya fui! Se compraron una casa, sin saber lo que pasaba. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos, Kekatón y Gonzalete, que penaban bien bonito. ¡Tres fantasmas! ¡Kekatón y Gonzalete! ¡Tres fantasmas! ¡Tres fantasmas! ¡Tres fantasmas! ¡Tres fantasmas! CC por Antarctica Films Argentina